Destaco también lo que está haciendo Gian Santi porque está entre los mejores en carreras producidas, está en primer lugar aunque ya no está solo en cuadrangulares conectados y sobre todo esa función que ha tenido dentro del line up Anthony Gian Santi, lo han colocado de primero, lo han colocado como cuarto, como quinto, creo que hasta de tercero en el orden y él se mantiene en su ritmo bateador, inclusive lo hemos visto también como designado en el izquierdo, en el central y él se mantiene con esa producción, hay que recordar ahorita que hablaba Héctor sobre las condiciones del estadio, hay que recordar que el último campeón en cuadrangulares de los Águilas de Mexicali fue Carlos Ivers y tenemos que irnos atrás hasta temporada antes del 2009, desde entonces no tenemos un líder en cuadrangulares, así que Sí, desde entonces y creo yo que bueno la esperanza de que un Águila de Mexicali sea campeón en cuadrangulares pues está muy cerca Y aquí hay que apuntar también que el departamento del poder en la liga es como sucede cada año en todos los circuitos, los hombroneros son de rachas, en el béisbol eso se ha comprobado a través de la historia Y cuando viene un momento, vaya, viene un éxodo de jugadores importados que se suman al primer lugar a competir por un campeonato de hombrones, es igual, a veces se embalan y se mantiene la competencia tan cerrada De punta a punta hasta el final se decide, pero estamos viendo que en esta temporada me llama la atención que el ritmo que va, el paso que llevan los líderes hombroneros nos está prometiendo de que va a ser algo muy interesante Y que no podríamos tener un campeón hombronero de 20 esta temporada, por lo que se aprieta más la competencia Estamos hablando ya en la segunda vuelta, están en nueve cuadrangulares al arrancar la segunda vuelta, es decir, con la primera serie concluida Me llama mucho la atención esto de los lead off, de los jugadores y recalcarlo y muy de acuerdo con Eduardo que nos llega a esta parte del análisis Ya no es la parte de la condición físico-atlética a este nivel de béisbol, sino es la inteligencia y la madurez que van ganando al paso de los jugadores